¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es esto? Vaya jam que nos hemos mostrado. ¿Qué pasa, Ingrid? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha vuelto a venir Ingrid. ¿Has pasado por casa? Quería pedir perdón porque ayer me toqué mucho la cara. Lo siento. Voy a hacer todo el programa con los brazos cruzados. Es que tienes tu tendencia a tocarte mucho la cara, ¿eh? Y aparte es que estaba nerviosísima porque hacía mucho que no salía de mi casa a trabajar. La mano sobaquera, Ingrid. Estoy todo el día con la mano en la axila. ¿Te la estás reteniendo tu propia mano? Sí, que nadie piense que me estoy metiendo mano. Ya, pero... A mí igual aprovecho, pero que principalmente voy a estar intentando frenar, ¿vale? Pero es que puedes... Tienen a ser mis impulsos de tocarme la cara, que está muy mal. Son como guantes. Hazle un plano, Jorge. Si te estuvieras metiendo mano, es decir, tendrías el pecho muy en el sobaco. Pero es que tú que sabes dónde tengo yo los pechos, ni nada. Claro. Un pecho mutante. Sería un pecho un poco raro. Que da la vuelta al cuerpo. Pero la camisa es un poco detenida. Es la metida de mano del que tiene frío, ¿no? Primero le caliento las manos y luego ya vamos bien. Pero has pasado por casa, ¿no? Sí, y me he duchado y me he lavado las manos y he sacado al perro 20 metros para que hiciera pipí casa y bueno... Eso es, el perro ahora que no se flipen, ¿eh? Que es verdad que la gente aprovecha, lo hemos dicho muchos días. El perro quemé y pa' casa. Hombre, el perro también está en guerra. Los perros están en guerra. Porque hoy, ¿qué día es? ¡Lunes! Es que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es que me encanta, ¿eh? Hoy es lunes. ¿Eh? Hoy es martes, ¿no? Pero ayer cuando contamos eso ya estabas. Pero ¿ves los telediarios? No. Voy más allá, es verdad. ¿Ves el programa? Ayer que estabas aquí... Sí. En tu casa me da igual si lo ves o no, pero... Sí. Ayer hablamos de esto, Ingrid. Ah, vale. Que la actitud que hay que tener ahora... La del mitad. Es la del jefe del Estado Mayor, esta es la defensa. Ah, vale, que todos los días son lunes. Que son lunes. Y le dicen, pero si es sábado, ¡no hay fines de semana! Así. Entonces esa es la actitud... Esa actitud no es de lunes. ¿El de lunes? Cuádrate, cuádrate un poco, que somos soldados. Es de lunes. Es que estoy enchepado, yo soy así. Ya, pero... Un poco de actitud. Claro, hay que ir así, ¿eh? Gris no es una persona de lunes, ¿eh? Yo ahora, en este trozo que vengo de casa aquí, que son 300 metros, aún así, para que se note, por si alguien... Hoy he saludado a gente en los balcones y eso. Haber dicho así parece que... Esperate, esta va a ser la flipado cam. Lo has saludado como... La fliping cam. La polémica y la flipado cam. Me he dado cuenta. Ponle un filtro, ponle un filtro. ¿Tú cómo saludabas a la gente? David, cuéntanos cómo saludaba a la gente. Pues mira, ¿sabéis cuándo Jesucristo llegó a Nazaret? A ver... Por rica, ¿no? Es que he dicho así, parece que voy por la calle. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. No, hombre, no. Es que iba por la calle y como hay gente en los balcones... Porque a veces la gente sale a tomar el aire, pues me ha dicho uno, broncano. Y he dicho, ¿qué pasa? Pero no te tiraban pétalos, ¿no? No, por eso. Claro, es que he contado así. La gente en los balcones en general no tiende a fijarse en lo mejor tuyo, ¿eh? Si te voy por la calle ahora mismo. Es que estos días, lo hemos hablado antes, que ahora la gente le está... Está viendo mucha tendencia a gente que desde los balcones, igual para soltar un poco de presión, grita, ¿dónde vas tú? Yo he visto una oleada de gente diciendo, vamos a ver, me tiro 15 o 24 horas seguidas en el hospital hasta aquí, hasta aquí, y cuando salgo la gente me chuta. Tengo que ir, claro, para... ¿A dónde vas? ¡Vente a tu casa! Si estoy intentando irme a dormir, señora. Y es que pasa una cosa, es muy mala época para ser anciano, porque es una realidad, pero es muy buena época si te gusta regañar. ¡Uf! Es decir, para la gente que le gusta regañar... Golden age of regañar. ¡Madre mía! Están ahora mismo... Es antipicolato virus. Regaño por Twitter, regaño por la ventana, regaño por aquí, regaño a mi hermana, a regañar... Se levantan así... A regañar... ¡Uf! ¿Cómo se puede hacer una canción de regañar? ¡Uf! Es la canción de regañar, venga, la canción de regañar. Ingrid improvisa un poco con regañar. ¡Uf! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¿Por qué sales de casa? ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¿Cómo era? ¡Regaño! ¿Cómo era? ¡Regaño! ¿Cómo era? ¡Pues sale! ¡Crisón, por favor, ayúdame! Es que no me acordaba de la letra. ¿Cómo era? No, sí que no había letra. Habrá gente en casa muy mal a cantar. A la canción, a la canción, mal. ¡Claro! ¡Multa gracia! Ya, ya. Pero la canción de regañar... Para lo que ahora sí no toquéis. Podríamos hacer una canción de regañar luego, en serio. Es verdad que pasa, ¿eh? Claro, es que vamos a ver. Si es que hay gente que está haciendo el cabrón o la cabrona y se está saliendo a aprovechar, tal, por supuesto, pero ya que las fuerzas del orden lo... lo determinen. Porque claro, esto es... Venga, va a tu casa. A todo el mundo nos ha pasado estos días que si tienes que salir a lo que sea y de pronto va a tu casa. Pero, señora, si vengo de... Y a lo mejor puedes esa energía focalizarla en elogiar a la gente porque hay mucha gente haciendo cosas muy guays. Sí, claro. A ver, focaliza ahí, focus. Estás diciendo, Jorge, el Jorge más... Conciliador. Más conciliador. Estás diciendo que hay que querernos ahora un poco, Jorge. Porque viniendo de ti... De buscar más lo que nos une... A ver... No, ve, ya me voy al cinismo. Pero lo que he dicho antes es verdad. Es que ya... A ver, la canción de regañar nos salió mal, pero igual la de querernos sí que nos sale bien, ¿eh? A ver. Pero yo creo... No, pero la canta Ingrid también. Esto es muy importante. Sabéis que cada 20 minutos en un programa de televisión tiene que haber un fondo de piano que tú estés en casa y se te ponga el ojico, porque si no, no es televisión. Claro. Es que ya, aparte, tienes que cantar Ingrid, no sé tocar el bajo y... Vale, vale. ¿Pero de qué va esta? Esta es de querernos. Hay que quererse. De fíjate en las cosas buenas y no en las malas. O sea, yo no sé si sé tocar estas cosas, ¿eh? Esta canción va dedicada a toda la gente que se quiere en sus casas. No, pero se trata de... Si va a hacer un ritmo, no se trata de darle... No, porque estoy haciendo una introducción, mientras en la parte hablada yo voy haciendo... Un elefante ahí. Se puede hablar, se puede hablar sobre esto, ¿eh? Esto puede ser... ¿No es cierto que es el mejor momento ahora para que todos nos llevemos cada vez mejor? Porque si alguna vez ha habido un momento para pensar en cosas que nos unen... Mejor ahora que, no sé... Puedes simplemente dedicarte a ver qué es lo que estás haciendo. Si lo está aportando, está aportando algo bueno a los demás. Vale con eso. En realidad, lo que importa es que de fondo hay un piano. Banda algo, Ingrid. Viva la gente que no grita por la ventana. Viva la gente que nos cuida estos días. Repartamos amor, repartamos amor. Y cada día de cuarentena será mejor. Con un poco de suerte, el 20% de las notas han coincidido. De las mías, ¿eh? Con un poco de suerte, ¿eh? Yo, fíjate, estaba pensando... Si Jorge no sabe qué estamos tocando, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? A puro oído. Gracias, Ingrid, ¿eh? No, no, y a vosotros. Oye, cada vez mejor, ¿no? Esto al final va a ser un programa... Sí, hombre, vamos a ver. Estamos además intentando hacerlo yo. Fíjate que he entrado rápido hoy para que sea más dinámico, ¿eh? De lo habitual. Noticias. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta meter directamente ahí, pa? Noticias desde el principio. Noticias. ¿Cómo que dices? Ah, bueno, perdón. Es que iba a decir dónde está el guión. Antes de nada, vamos a ver. Está mucha cosa. ¿Por qué tenemos un monitor gigante que pone sin señal? Eso es. En nuestro intento de ser dinámicos, a veces la situación actual de crisis histórica, nos lo impide. Porque hoy, por ejemplo, habíamos pensado varias cosas realmente dinámicas, como una cosa que íbamos a hacer ahí que no lo vamos a contar. ¿Qué dinámico es esto? Eso es. Y de pronto se han ido todas las comunicaciones del teatro. No sé qué estaban mirando ahí, no sé qué... Es que claro, aquí no es como el router de una casa. Hay un armario ahí entero de tronchos de hardware y se han jodido. Y como estamos viniendo los mínimos además... Y como venimos siete personas, pues claro. Estando, cuidado, estando Movistar dando un servicio impecable al bloque. Hombre, el servicio de Movistar. Ahora mismo, ojo, eh. Aquí en un sótano cuatro rayitas de 4G, eh. No es broma. Cuatro rayitas, eh. Cuatro rayitas, Grison. Debe ser alguna máquina que debe estar puesto el botón en off y a lo mejor es en on. Es algo de eso. ¿Cuánto tiempo hace que no haces un chiste de drogas? Joder, pues igual es el primero en hace mucho tiempo. Se me cae una lágrima y todo, tío. Me ha pasado esta tarde una cosa que es claro ahora... Yo supongo que hay gente que según tu estado de ánimo normal, pero esto te tensa. O sea, partiendo de la base que tú hay gente más tranquila, hay gente que está más tarde, pero todo esto te sube la tensión. A todo el mundo. La crispación sube. Hoy es más o menos llevado un día tranquilo. Yo solo en mi puta casa, que es lo que tengo estos días. Y de pronto estaba ahí comiendo. Ahí como un yayo. Yo como en un... Tengo una mesa de estas que te pones encima de las rodillas. O sea... Pero eso no existe. Eso solo en las películas americanas. Pues yo como así. ¿Cómo lo suces? ¿En el sofá? En el sofá. Tengo un sofá y entonces me pongo una mesita de estas como para los abuelos. ¿Y tienes bandejitas estas de plata que se meten en el horno? Eso es. Que tienen aquí los guisantes de estos... Así como yo todos los días. Tú comes como en los años 50 en Oklahoma. Eso. Vale, perfecto. Y la gente por los balcones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena bandeja! Y entonces, más o menos... Estaba ahí llevado un día. Pues he tenido jaleos esta mañana. Pues esto. Es que entre hacer esto. La radio. Llamadas. La tensión de estar en tu casa. Esto es un poco así. Pero bueno, bien. Yo estoy calmado. Y de pronto. Estaba comiendo. Y he ido a coger el móvil a hacer no sé qué. Y me ha hecho el móvil. Se me ha caído. Y se me ha caído en el plato la comida. Que estaba comiendo unas lentejas. Y entonces, una cosa que normalmente te daría igual. Ahora estamos todos al límite de cualquier contratiempo absurdo. El reactor 4 de Chernóbil. Se ha hecho así. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Y ya has tirado más cosas. He tirado una silla. O sea... ¡Ya! Claro. Claro. Claro, normal. ¡El puto virus!